¿Qué es una superficie? Tiritititi ¿Qué es una superficie? ¿Mmm? ¿Qué es? Tú hay cosas que pueden medir en longitud por ejemplo, yo puedo comprar metros de cinta de regalo ¿Vale? Cinta de regalo, pues dame 3 metros porque le voy a regalar a mi novio muñeco insable 3 metros y la gom pero si quiero comprar papel para envolver muñeco insable no lo puedo comprar en línea lo tengo que comprar en área porque me va a ocupar una determinada cantidad de metros ¿Vale? Pero no de metros, son de metros cuadrados porque tengo que medir metros por aquí y metros por aquí cojo el muñeco insable, lo mido y hago así la caja bueno, yo es que no se me ha dado muy bien nunca envolveré cosas, pero bueno ¿Vale? Entonces, para medir el área que ocupa algo lo tienes que hacer en metros cuadrados por ejemplo, para abrir la academia pues, tú tienes que pagar un impuesto según los metros cuadrados que tengas Si tienes más, tú mides tú mides, me parece que mide oso de largo por 6 de ansio oso metros de de aquí para allá y 6 de aquí para allá Entonces, para medir el área yo multiplico oso por 6 y me da 42 Entonces, lo primero que te hacen en el tema este es enseñarte a calcular áreas al más o menos ¿Vale? al más o menos es te ponen a jugar los barquitos y te dicen ¿Qué área tiene este cuadrado? ¿Qué área tiene? ¡Gremá! ¡Habla! ¡No te escucho! ¿Qué área tiene este cuadrado? ¿Hm? ¿Cuántos cuadritos ocupa? Vale Pues el área es 4 y este triángulo ¿Cuántos cuadritos ocupa? ¿Hm? ¿Cuántos cuadritos ocupa? ¿Cuántos? No Ocupa este de aquí y luego la mitad de este y la mitad de este suman 1 ¿No? Entonces esto ocuparía 2 ¿Ok? ¿Más difícil todavía? ¿Este triángulo? ¿Este triángulo? ¿Qué es? ¿Cuánto ocupa? Ni idea, ¿no? Yo no lo sé Hacia el más o menos yo no lo sé Pero yo sé que el área de un triángulo ¿Tú te acuerdas del área del triángulo o no? ¿No? El área del triángulo es la base que mide 3 por la altura base por altura partido 2 Entonces este triángulo tiene un área de 3 3 lo que sea ¿Vale? Que si te fijas es uno de aquí otro entre este trozo y este trozo No De aquí yo creo que esto uno ¿Qué ha pasado? ¿Quién? ¿Y qué pasa? Ustedes no le ayudéis ¿Te ha pasado algo? No le preguntéis No Ustedes han reído ¿Ya? 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 ¿Ya o no ya? Menos mal ¿Ya? ¿Ya?